Con charlas dinámicas y talleres interactivos liderados por expertos en ciencia del comportamiento, comunicación, gestión educativa, innovación y tecnología, se desarrolló Carpa UIS, espacio ideado para generar conversaciones en torno a los principales retos que debe asumir la UIS para consolidar su futuro en los próximos años. Para construir cualquier proyecto que signifique cambio, lo clave es establecer canales de comunicación de doble vía, o sea, oír a la gente que tiene la expectativa sobre el cambio para comunicar el cambio de manera asertiva y efectiva, en donde los líderes de la organización se conecten con las bases de la organización. Este encuentro tuvo como propósito reunir a expertos y comunidad UIS para avanzar en la consolidación del proyecto institucional y el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030 y se abordaron temáticas como investigación, gestión del cambio, modelo pedagógico y estrategia de comunicación. Genera inmediatamente la necesidad de reflexionar sobre lo que estamos haciendo a nivel de la oferta educativa, desde los currículos, los programas, pero también sobre las formas de enseñar y aprender, mirarnos hoy y tener un diagnóstico claro de qué tan sintonizados y pertinentes somos para el tipo de sociedad en la que estamos inmersos. A este espacio de debate y conocimiento asistieron estudiantes, funcionarios administrativos y profesores de la UIS quienes destacaron la oportunidad de participar activamente en los procesos decisivos de la universidad. Nosotros hacemos parte de la universidad y queremos saber qué proyectos tienen, cómo estamos avanzando, cómo podemos nosotros aportar y participar en estos cambios. En todo proceso de construcción definitivamente hay que escuchar todas las voces, todos los sectores que van a estar involucrados en un compromiso tan grande como es construir la universidad del futuro. CARPA UIS hace parte del conjunto de iniciativas que se han implementado con el objetivo de generar espacios de discusión abierta para que cada integrante de la universidad pueda compartir y difundir ideas orientadas a construir de manera conjunta el futuro de la UIS.